Sabemos que para Guatemala y para la feligresía católica de nuestro país es extremadamente importante llevar a cabo cada una de las actividades durante todos los días de la Semana Mayor y luego de esos dos años representan emociones el regresar a las calles a estos que han tenido la oportunidad de poder cargar el Sábado de Gloria, es decir, ayer el Sábado Santo también salió a las calles. La procesión de pésame de la Virgen de la Soledad, la consagrada imagen de la Reina de la Paz, el Templo del Calvario. Uno de los recorridos procesionales que salió a las calles y avenidas del Centro Histórico este Sábado Santo fue el cortejo de la Virgen de la Soledad. Devotas llevaron en hombros a la consagrada imagen de la Reina de la Paz evocando el luto y dolor de la Virgen María tras conocer que Jesucristo había muerto. Esta procesión tuvo uno de los recorridos más cortos de los cortejos realizados durante Semana Santa en el área metropolitana. Sábado Santo, la Virgen de Dolores, la Reina de la Paz del Calvario, sale en su procesión de pésame donde participan muchísimas personas. Hemos cumplido con todos los protocolos y el permiso necesario y en un recorrido breve sale la procesión para acompañar a María en su soledad y seguir en esta cadena de oración por el cese de la pandemia y por la paz en el mundo entero. La Virgen de la Soledad salió del Templo del Calvario a las cuatro de la tarde. Luego de recorrer poco más de un kilómetro, regresó a su parroquia antes del anochecer. Con esta procesión finalizaron los cortejos luctuosos de Semana Santa. ¡Gracias! ¡Gracias!